Ok, good morning everybody. Welcome to the English class. Ok, what day is today Miss Joyce, Apollo? What day is today? Microphone please, microphone. Miss Molina, ok, verá. Estoy aquí con la listita suya. ¿No? ¿Puntos o menos puntos? Ok, Miss Molina. Ok, thank you Miss Molina. Ok, but the day is Tuesday, September 15, 2020. Hemos llegado a la mitad de un mes tan rapidito, ¿sí? Ok, así mismo se va a pasar al vuelo, el año escolar aprovechen. Guau, ustedes son un buen grupo y me encanta trabajar con ustedes. Porque siempre son, demuestran ganas, interés y todo eso. Y eso es bueno. Ok, everybody, in your English notebook, please. Ok, Miss Apollo, let's sing good morning with Mr. Calderón. Ok, Miss Apollo begin. Good morning, good morning, good morning. Hello, how are you, Mr. Calderón? Ok, Miss Apollo. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning, how are you? Hello, how are you? Ya haré, no, don't forget. Hello, how are you? Ok, student, let's check. Ok, pero antes que nada, everybody, let me see your notebook. Déjeme ver sus cuadernitos completos esto. Aquí, Toscano, voy a nombrar, por favor, y ténganme bien pegadito. Toscano, bien pegadito. Ok. Ariel Ortiz. No tenemos, listo, Ortiz, no hay. Perfecto. Miss Ordoñez, excellent. Avilés. Thank you, Miss Avilés. Apolo. Rapidito, no me haga perder, no tiene, cierto ya. Miss Apolo menos, Mr. Ortiz igual. Recuerde que esta es la única forma de controlar, si no. Ok, Gerald, thank you. Michelle, thank you. Derek. Ya, mi amor, gracias. Mr. Lucero. ¿Qué es eso, señor Lucero? Ya, ok, ya. Levi Molina, thank you. Orozco. No. Ya, thank you. Pero, ay, chistoso, tienes que completar, Danilo. Tienes que completar y no veo la, solo está escrito. Thank you, Orozco. Verá que le dije clarito ayer, ¿no? Ok, Emily, thank you. Yanes, thank you. Miss Cabrera. Mr. Salazar. Camila. Spin, ¿no? Ya, ok. Joshua Baca, no. Mr. Baca, listo. Mr. Baca no tiene. Miss Spin tampoco. Verán, chicos, esto es calificado. Cada clase, eso es actuación en clase, ¿no? Los puntos que no tengamos. Sí, Paul, confío en ti, en que tengas esa situación. Ok, Anthony Lucero. Estuviste ayer en la clase, sí. ¿Hizo o no? Sí, pero aquí está, aquí está el primero. Y las dos ojo de acá. Y el segundo. Ya, thank you. Ok, Yaren, thank you. Miss Katrina Hinojosa. Casi no le veo, Katrina. Eso, ya, thank you. Joshua tiene Mr. Salazar, Josué. No. No, listo. No tenemos. Ah, ya, thank you, Mr. Palaguachay Angelito. Thank you. Josué, Joshua, no hay. ¿Y Dylan? ¿Dylan? No, ya, listo. Mr. Kinaucho no tiene el deber. ¿Qué solo era? ¿Buscar el significado? Listo, jovencitos, ¿no? Ya, perfecto. Sin deber el día de hoy. Las personas. Dígame. Yo sí tengo. Mr. Baca. Sí. A ver, let me see. Excuse me. Perdón. Excuse me, let me see. Pégale, no le veo. Solo brilles. Pero tienes el significado. Joshua, el significado. ¿Le ven el significado a ustedes, jovencitos? Sí, dice. Sí. Yeah, thank you. Ok, Mr. Baca. Mil disculpas, señor. Thank you. Bien. Yeah, ok. Listo. Thank you so much for your homework. Ok, everybody, let's check. Ok, points for three points. Ok, let's check. Ok, let's check. Ok, everybody, let's check. Vamos a corregir, sí, jovencitos, de tal forma que ustedes tengan correcto esto. Ok, estudien, vocabulario number one. Ok, the topic is a department store, que significa tienda por departamento. Entonces, es como un shopping center. Si usted va al centro comercial y encuentra uno de teléfonos, de ropa, de cosméticos, de todo, ¿sí? Out in nature. Fuera, en la naturaleza. Nature. Nature, no nature, nature. Ok. Mr. Vamos, one by one, así mismo por puntitos niños. Ok. Aproveche que estamos poquitos y vamos a tener un montón de puntos. Ok. Mr. Salazar, read please. Read please English and Spanish. Ok. For example, under the road, bajo la carretera. Ok. Y vaya corrigiendo si le faltó, si no escribió bien, para poder tener esto. Recuerde que siempre el vocabulario es en, es en, en un lápiz. Ok. Vamos, Mr. Sánchez, Salazar, sorry. Left side, lado izquierdo. Ok. Down the street, por la calle, calle abajo. Calle abajo, ¿no? Por ejemplo, dice, baja por ahí, por esa calle, podemos decir, down the street. O vaya por la calle, también es down the street, according to the context. Thank you. Continue. Across the road, cruza la calle. Thank you. Thank you so much. Mr. Salazar, two points. Mr. Quinaucho, continue, please. Police station. Police station. Continue, please. Police station. Estación de policía. Continue. On the ring. On the right. On the right. Remember, please. Right, derecha. Left, izquierda. Ok. Por eso, como usted ve, que tenemos aquí una R, que significa right. Se pone en la derecha. Y left, obviously, en la izquierda. Continue. On... Espero que me dicen que no ve. On... Delete. The left. A la izquierda. Left. Continue. Eh... Dire... Dire... Dirección. Thank you. Thank you. Pay attention, please. Mr. Quinaucho, pay attention, please. Ok. Miss Hinojosa, continue, please. Directions. Direction. Direcciones. Ya. Excuse me, miss. Aquí en estas direcciones no es que usted le van a dar la dirección, sino que son direcciones cómo guiarse. Por ejemplo, vaya hasta la de... hasta la siguiente cuadra y gire a la izquierda. Estoy dirigiendo, ¿no? No, no hay direcciones que yo vivo en la calle Cusubamba y eso, no. Si no, son direcciones de dirigir. Ok. Ponle atención en esto porque vamos a aprender en esta unidad cómo... cómo guiar a una persona para determinado lugar. Ok. Continue, miss. Contractions. You're here. You're here. You're here. Here. Ya, tú estás aquí. Continue, miss. Go straight. Ir al derecho. Ok. Go straight. Go straight. Ok. Go straight. Ir derecho. Vaya recto, como quien dice nosotros. Decimos camine rectito, entonces go straight. Thank you, miss. Hinojosa. Thank you. Two points. Yanis, continue. Go straight. Go straight. Go straight. Ir derecho. Uh-huh. Continue. Keep walking. Siga el camino. Yeah. Keep walking. Walk, walking. Thank you. Continue. Continue. Let's continue, miss. Janis, thank you. Janis, continue, please. Miss, turn. Turn. Walk, forward. Caminar, Asia. Ahead. Adelante. Go fast. Pasar. Excellent, miss. Miss Janbay. Michelle, thank you. Three points. Ok. Excellent. Ok. Derek, let's continue. Ok. Don't forget, student. This is ahead. Adelante. Vaya. Hacia adelante. Ahead. Continue. Siga. Ok, Mr. Vallejo. Vamos por el primero. No copie el di al lado, ¿sí? Hasta que tengamos todo esto. Ok, Mr. Vallejo. Basement, sótano. Food court, zona de comidas o patio de comidas. Ya, cuando nosotros encontramos en los centros comerciales, perdón, Derek. Encontramos en los centros comerciales el patio de comidas. How do you say in English, mister? Patio de comidas. Food court. Excellent. Ajá. Continue. Information desk, mostrador de información. Ya. Excuse me. Cuando usted va al hotel, a algún lugar donde hay una recepción, siempre hay una mesita grande donde está alguien atendiendo. Ese se llama information desk. Thank you. Continue, mister. Beside. Junto a. Behind. Detrás. Excellent. Thank you. Ok, thank you, mister. Behind. Very good. You're pronounced Derek. Thank you, Trin. Dylan. Derek. Dylan. Ok, Mr. Vaca. Continue. Inside. Inside. Dentro. Continue. Restroom. Baño. Ajá. Bass cap. Gorra de bass cap. Yeah. Baseball cap. Baseball cap. Thank you, mister. Ok. Ustedes siempre encuentran este nombrecito, ¿no? Reds room. Son los baños. Los baños higiénicos, ¿sí? Rest room. Pero se los dice rest room. Tienen incluso un, un, una cosita recta que se les pone membretando en las puertas, ¿no? Sobre todo en los centros comerciales porque hay bastante también, como es turistas, entonces también están en inglés. Thank you. Baseball cap. Baseball cap. Y cap también es la tapa del marcador. Cap. Ok. Thank you, mister. Back. Get out. Continue, please. Clerk. Clerk. Empleado o empleada. Upstairs. Paso de arriba. Yeah. Upstairs. Don't forget, the student, this word is up. Upstairs. Upstairs. Come over. Ven aquí. Advice. Consejo. Warnings. Advertencias. Wait, please. Consejo. Continue. Ok. Next. Mister, continue. Offers. Ofertas. Stars. Estrellas. Leave. Salir. Get out. Sal. Ahí estoy diciendo la galera. Sell. Vender. Detalles. Yeah. Thank you. Detalles. Yeah. Ok. Thank you, everybody. Pay attention. This is come over. Come over. Quiere decir, venga para acá. Come over. Advice. Muy bien. Consejo. Cuando usted aconseja a una persona que compre tal cosa o siga tal cosa, dicen advice. Warning. Esta por lo general viene esta palabrita. No sé si ustedes cuando compran electrodomésticos vienen en fundas de plástico. Y ahí por lo general dice warning. Warning. Sí, advertencia para niños menores de tres no dar eso de tipo de plásticos. Ok. Offers. Ofertas. In plural, ¿no? Ofertas. Mr. Uyauri. Thank you. Free. Ok. Miss Molina. Continue, please. Ah. Sell. Sell es vender. Y buy es comprar. No se olvide. Sell. Vender. Miss. Help me, please. Detalles. Detalles. Roof. Techo. Here. Oír. Statements. 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 Declaraciones. Sí, declaraciones. En este caso, excuse me. Oraciones. Perdón, mi hijita. Déjame ir corrigiendo. Ok. Continue, miss. Bring. Traer. Let. Dejar. Rápido. Previsto. Mistakes. Errores. Outside. Fuera de. Ajá. Choice. Elección. Ajá. Huge. Enorme. Yeah. Huge. Enorme. Late. Late. Tarde. Early. Temprano. Ok. Ok. The opposite. Doble. Is temprano. Ok. Lady. Miss. Molina. Thank you. Ok. Copy, please. Details. Detalles. Roof. Es el techo. ¿Ya? Techo que todos tenemos el tumbado, ¿no? Hear. Es el verbo oír. No. Escuchar. Listen. Es escuchar. Ok. Statements. Son las declaraciones u oraciones. ¿Sí? Se llaman statement. Bring. Extraer o llevar. Depende del contexto. Lead. Dejar. Provide. Previstos. Mistakes. O wrong. Son errores, ¿no? Cuando yo les mandé por WhatsApp, les puse mistakes. One mistake. Two mistakes. O wrong. Ok. Mistakes son errores. Outside. Fuera. Choice. Elección. Judge. Judge. Enorme. Cuando hay un abrazo enorme, aquí está el judge. Late. Tarde. No es el afternoon. Por favor, tened en cuenta esto. Cuando yo estoy tarde, digo, I'm late. Estoy tarde. Estoy atrasado. Y lo contrario. Early. ¿Ya? Ok. Espero que vayan corrigiendo, niñitos. Ok. Let's continue. The follow, please. Let's continue, ok? Oh, oh. Espera un ratito. Ok, everybody. Let's continue. The second part is the outing nature, ok? Outing nature. Read, please. Miss Murillo, no está. Miss Naranjo, absent. Ordoñez. Sheila, help me, please. Wrong, incorrecto. Quiet. Quiet, tranquilo. Countryside, campo. Countryside, yes. Forest, bosque. Not to lover, amante de la naturaleza. Ok. Nature. Pueblo, natal. Ajá. Farm, granjero. Feel, sentir. Thank you. Ok, Sheila. Don't forget, student. This is countryside. Forest. Nature lover. Hometown. Hometown es cuando, supóngase, el papá o mamá nació en alguna ciudad, en algún pueblito, mejor dicho, ¿sí? De una ciudad se llama Houndtown, el pueblo natal, ¿sí? Por ejemplo, de aquí, nosotros podemos decir nació en, en cómo es donde, en un lugar donde no es ciudad, sino es fuera de la ciudad, ¿sí? Hometown. Farm, heal, sentir, ¿no? Farm es el granjero, el que se encarga de un asiento. Thank you, Miss. Por Doñez. Orozco, continue, please. Get away. Get away, alegría. In heels, pocas colinas. Keep it. Yeah, ok. Thank you, mister. Get away, few hills. Recuerde que las colinas se dice hill, ¿no? Pero como está en plural, decimos hills. Hiking. Hiking es lo que usted va caminando, es caminata. Se llama excursionismo el deporte, ¿no? Caminata. Hill es el campo. Yeah, thank you. Mister Orozco. Ortiz, continue. Palahuachay, continue. Field, waterfall, 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 cascada. Waterfall. Waterfall. Bully. 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 Cascada. Bully, valle. Lake, lago. Stars, estrellas. Leave, dejar. Get out. Dejar, salir. Thank you. Ok, student, don't forget, please. Waterfall. Bailey. Lake. Stairs. Don't forget. Don't pronounce E. Pronounce stairs. Thank you, mister. Palahuachay. Mister Pico, absent. Rocha, absent. Rubio, absent. Ruiz. Miss Ruiz. Tampoco está aquí. Toscano. Miss Toscano, ya leyó Nono. Ok. Ok. Continue, Miss Apollo. Ok. Continue, Miss Apollo. Leave. Get out, get out, get out, be heart, be peaceful. Peaceful. Repeat. Peaceful. Pacifico. Role. Ok. Thank you, Miss. Pay attention. Please don't forget. Thank you, Miss. Great. It's time to use. Let's go. Bounce. Ok. Thank you, Miss. Pay attention. Ok. Peaceful. No es el océano pacífico, ¿no? Peaceful es cuando una persona es tranquilita, pacífica. Decimos, you are a peaceful person. Tú eres una persona pacífica. Pollution. Pollution es contaminación. Pollution. Ok. Miss Avilés, continue. That's great. Eso es grandioso. Let's go. Vamos. Windy. Ventoso. Look forward. Alejarse. After. Después. Before. Antes. Thank you. Thank you, Miss. Excellent. Very good, Miss Avilés. Your pronoun is okay. Muy bien, Miss. Thank you. Okay. Don't forget. Teacher. Yes. Paul Wananga. Yeah. Okay, Paul. Help me, please. After. Desde aquí, Mister. After. Después. Before. Antes. Will. Mientras. Until. Hasta. Although. A pesar de que. Don't. Aunque. Throw. A través de. Yeah. Thank you, Paul. Listen, please, Paul. Listen, please. This is after. Before. Before. While. While es mientras. Until. Hasta. Also. So. Also y so. Tienen casi lo mismo el significado, ¿sí? A pesar de que. Y aunque. También los dos pueden ser válidos como aunque. ¿Ok? Déjenme ver. Esperemos un ratito. Ok. Through. A través de. Ok. Thank you, Paul. Mister Calderón. Continue. Dangerous. Peligroso. Feed. Alimentar. Cages. 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 Jaulas. Wonders. Maravillas. Trash. Basura. Thank you. Thank you, mister. Ok. Excellent. Mister Calderón. Ok. Cabrera. Ok. Repeat, please, Miss Cabrera. Dangerous. Yeah. Dangerous. Peligroso. Feed. Alimentar. Feed. Don't forget feed. Feed. Cuando tengo doble E, suena como I. Feed. Feed. Alimentar. Cages. Jaulas. Wonders. Maravillas. Trash. Basura. Ground. Suelo. Wood. Wood grains. Buenas calificaciones. Thank you. Ok. Thank you, Miss Cabrera. Ok, Miss Cabrera. You pronounce, please. Dangerous. Feed. Cages. Cages. Wonders. Trash. And ground. Ground es el suelo donde siembran, ¿no? Porque tierra podemos también decir land, o el planeta tierra, earth. Ok, Miss Cabrera. Thank you. Miss Spin. Miss Spin. Miss Spin. Good grace. Good grace, lady. Good grace. Son buenas calificaciones. Read, please. Desde aquí. Good grace. Buenas calificaciones. Skid cielo. Sky. Paz. Sky cielo. Paz pasar. Hood. Enorme. Ya, esta ya la tengo. Amazing. Sí, le voy a borrar porque ya la tenemos aquí al frente, ladies, ¿ya? Ok, amazing. Amazing. Amazing, mister. Amazing, asombroso. Tour guide. Guía turística. Ya, ok. Amazing. Tour guide. Recuerde que aquí puede ser hombre o mujer. Si es mujer, guía turística. Así es hombre, pues guía turístico, ok. Wonders, trash, ground, good, sky, pass, and amazing. Ok. Voy a dejar un ratito aquí, ¿ya? Next class, student. In your English notebook. Ok. In your English notebook. You continue. You continue. Yeah. In your English notebook, student. Let me see. You write, please. What is the topic, mister Vallejo? Vocabulary? No. Crossword puzzle. Yes. Crossword puzzle, student. Ok. Crossword puzzle. For ten points. How many crossword puzzle? One or two? Two. Ya, dos. ¿Por qué? Porque tengo dos vocabulares. Ok. You complete crossword puzzle. What is the topic? A de shopping. Me parece el tema, number one. What is the vocabulary number one, student? A department store. Excellent. A department store. Ok. Copy, please, the topic. A de department store. Ok. And you complete, please, the crossword puzzle. Ok. For example, you have what word? For example, go past. Go past. Ok. And complete. Ok. Go past. And complete, please, using the vocabulary number one. Next, next sheet. You complete vocabulary number two. Ok. Y la siguiente hoja, pues, usted pone vocabulario número dos, el tema, y hace el crossword puzzle. You can use across, across, here, or down. Como usted guste. Como a usted le salga mejor. Ok. Separadas las dos tareas. Una vez que usted termina, please, send me by Edukai. Una vez que usted termina, por favor, me lo envíe a Edukai. Será su primer 10. Ok. Ya. Espéreme un ratito. Si usted, aguántese un ratito, perdón. Ya. Si usted se demorara, le doy chance hasta la tarde. ¿Sí? No hay problema. Pero las personitas que terminan, pues, toman la foto de vocabulario. Escucharán. Vocabulario. Y antes de vocabulario, usted tiene. Voy a anotar aquí. Usted tiene graphic organizer. Number one. Ahí, anotando. Graphic organizer. Plus vocabulary. And crossword puzzle. Estas tres actividades, tres fotitos que usted me va a mandar, o cuatro de acuerdo al crossword puzzle, van a tener 10 sobre 10, su primera actividad. ¿Cómo lo va a mandar? Tomo la captura de cada hojita, bien tomada la fotito. Y me envía por Edukai. Ok. Como notificación. Hello, teacher, my homework. O my classwork. Ok. Y ahí adjunta. Ahí tiene chance para adjuntar cualquier cantidad de información. Ok. And that's all. Y eso es todo. Thank you for your attention.